Y ya está. no no como se aprende a rezar no se puede no hay piel pero no se puede con la misma fe no hay su nombre agarro para venir ya la fe ya se acabó entonces que lado ahora de este levántame la mecha si 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 yo No se deja El más chiquito es para beca Gracias por ver el video